El camino que llega a Belén Guaja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos de su ni de su rojo Rojo con con, rojo con con, 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 con Ha nacido en portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te atravese yo Pero tú ya sabes que soy pobre también Que yo poseo más que un viejo tambor Rojo con con, rojo con con En tu ojo especial porque tocaré Por mi tambor El camino que llega a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor ahí que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rojo con con, rojo con con Cuando Dios me dio tocar frente a él Me dio frío Me dio frío Yo voy marcando con, rojo con, rojo con